¡Ahhh! ¡Viva Guatemala! Desde Ecuador para Guatemala ¡Ahhh! ¡Amén! Saludos a la independencia Bueno, saludos a la frutas ¡Azucatán! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Azucatán! ¡Jajaja! Hola, 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 saludos desde Brooklyn, desde Brooklyn, pero esto se va para todo el mundo. Saludos desde quelle biblioteca, ¡Qui'l 언�ón! Saludos desde la independencia, ¡No te ayucas! Saludos hasta la masacrita tínici Theseux Desde Red Hook Park en Brooklyn, Nueva York, con el Grupo Azobegua, felices patrias, felices fiestas de independencia, querida Guatemala, desde aquí hasta el resto del mundo.